Dándome a rendirme Que yo tuve la cum... Desde ahorita te lo advierto Me voy a dejar de ser igual... Buenos días, ya estamos en el carro, listos, ya nos vamos, ¿a dónde nos vamos Omar? A Puebla, aquí cerquita a la vuelta Ya es viernes, ya podemos chupar ¿Verdad? Yes, I'm ready ¿Verdad, ¿listos? Yo quiero cerveza Hasta que explote en la cabeza Estamos contentos, ¿por qué estamos contentos, Jazz? Finalmente llegamos a 40 mil 40 mil o más 40 mil Amores, en unos minutos ya vamos a estar en la Tropical Caliente aquí en Puebla Así que prendan la radio Amores, ya estamos aquí en la Tropical Caliente Sintonicen la radio ahorita Saluden ¡Hola! ¡Salud! No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él Sin él no la puedo entender Hoy sé que era de él Y de nuevo se empieza a entender Esas llamas que quise apagar y que nunca podré Amores, prendan la radio Amores, prendan la radio que vamos a estar ahorita en la Grupera Ahí está La Mera Mera Y de nuevo se hace el tonto cuando ama Y yo no sé Pero de lo que estoy segura Es que quiero volver ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Hola amores Ya estamos aquí en la Comadre 101.7 No se lo ven a perder Adiós